Pelotazo largo, cruza con golpe de cabeza, Rocha la va a buscar otra vez, el sanducero recupera por el costado izquierdo, Valiente, Valiente, tocando atrás para Rodríguez, tira arriba para Anderson, se cruza con golpe de cabeza, Rhea, el partido se juega y se disputa en la mitad de la cancha, mete la argentina ahora, Elisari para Balboa, Balboa para Elisari, le puede pegar, toca a la izquierda para Valiente, tira... ¡Gol! 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 ¡Gol de defensor Sporting, Joaquín Valiente! ¡Joaquín Valiente apareció por el costado izquierdo! El de Colonia valdense, que viene el argentino notable, llevando a la pelota Ferro Andrizari por el callejón del número 10, descargó, pivoteó notable después, es el delantero Balboa, tocaron el izquierdo y Valiente apareció como una ráfaga, era un viento por el costado izquierdo la frega noche de Montevideo, para pegar Redesurda, la pelota entró abajo, entre el arquero Guaycochea y el palo derecho, rasante, rastrera, levantando Pasto, levantando a la gente en el Francini, cuando el partido no se armaba definitivamente, Valiente tuvo el coraje necesario para ir arriba, para pegar Redesurda y poner a ganar el Violeta, pasa a ganar el clásico defensor en el Francini, explotaron sus hinchas en la tribuna principal y en la cabecera de Río de la Plata, Defensor Sporting 1, Danubio 0, apareció Joaquín Valiente. Guapo y valiente, el juvenil de Defensor Sporting, la inteligencia cerebral de Fernando Elizari para moverse a la espalda, de los volantes centrales de Danubio, el Callejón aprovechando lo notable, el número 8, para descargar con Balboa y el toque sutil para la cegada de Valiente, cuando ninguno todavía dominaba la escena, aunque daba la sensación que cuando atacaba era más punzante Defensor Sporting, todo se discutía en la mitad de la cancha y del medio salió la jugada para el gol de Defensor, gana el clásico el Violeta, se posiciona en el intermedio y también en la tabla anual del Campeonato Uruguayo. Habitat, hacemos la vida más fácil. Gol y la doce, para crecer, contigo con todo. Acá la tiene Valiente, Valiente para Rodríguez, pérata para Lizari, pasó para Duarte, pisa el área y está... Gol, 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 gol. El defensor Duarte, esta cuarenta balance apareció con la derecha, robó la pelota Rodríguez, y fue a presionar defensor en la mitad de la cancha, Rodríguez tocó hacia el medio, Tengo la duda si el argentino de Quilmes Elisari la dejó pasar o no llegó, pero si a una cosa o si a la otra, le cayó en el pie derecho Duarte y entrando por la derecha del área, tuvo calma, tuvo serenidad, tocó la pelota por bajo, rastrera, pegado al palo derecho a los dos minutos del segundo tiempo. Duarte que estaba jugando un gran partido, define contra el palo derecho, Defensor gana el Clásico y saca diferencias en el Francini, Defensor 2, Danubio 0, Anderson Duarte. Un premio merecido para Defensor Sporting, este gol debió llegar en la parte inicial donde dominó absolutamente el Clásico, el dueño de casa y es también un castigo para Esteban Conde que volvió al segundo tiempo sin variantes. En este Defensor, Anderson Duarte, es Gardel, definió notable el número 10, un hueco enorme que quedó en el fondo y en el medio campo de Danubio que le flota muy bien Defensor Sporting. Mucho más equipo el elenco de Marcelo Méndez gana y lo hace con autoridad aquí en el Francini. Habitat, hacemos la vida más fácil. Bueno, ganando Defensor por 2 a 0 en el Francini, el Clásico frente a Danubio. De 4 a 5 mil espectadores, la pelota la tiene Lewey, Danubio trata de ir arriba, entregando al esférico por el medio. Va sacando Elisari, Elisari por la derecha, saca a Lewey, recupera a Danubio. La pelota viene por la izquierda, quiere enganchar a Lewey, escapó, sigue a Lewey, está en el área, se entra en el segundo palo, está... ¡Gol, May! ¡Gol de Danubio, Guillermo May! ¡Guillermo May! Apareció en el corazón del área. Gran jugada por el costado izquierdo. Wesley Lallon, dribleando, hombre, señores, cuando salían los zagueros. Y el lateral derecho del equipo violeta, notable Alejo Cruz, bailó arriba de la pelota, metió en centro el área. Y en el arco del río de la plata, encuentra algo de plata Danubio para ponerse el partido. Cuando Defensor había anotado rápido en el complemento del segundo, Danubio mucho más rápido todavía. Encuentra el descuento, May, tremendo goleador, porque no le habían generado ni una sola y es la primera que tiene la banda a guardar. Ahora Danubio descuenta, se pone un gol, gana Defensor 2 a 1, apareció May para el frequeado. En las pocas que le subió en el partido de Guillermo May, un muy buen desborde por el costado izquierdo. Salió mal el elenco Defensor. Muy buena la presión de Danubio en la salida del equipo violeta. La elaboró toda por la zurda desnivelante Alejo, sacándose uno y otro de arriba, dejando por el camino varios hombres Defensoristas. Y se la puso en el coco a May, define notable el quedo Defensor, lo cobra Danubio, que le pone sal y pimienta a la noche del Clásico en el Francini. ¡Hábitat! ¡Hacemos la vida más fácil!